¡Don Dionisio! ¡Don Dionisio! Tengo todo preparado. ¡De su risa! Está el pasillo adornado con flores y cadenetas. Las criadas se han puesto el traje de los domingos y le tirarán confeti. Los camareros tirarán migas de pan y el cocinero tirará en su honor gallinas enteras por el aire. ¿Por qué ha dispuesto usted eso? No se apure, don Dionisio. Lo mismo hubiese hecho por aquel niño mío que salvo en un pueblo. ¡Don Dionisio! He invitado a todo el barrio. Todos le esperarán en el portal. Las mujeres y los niños. Los jóvenes y los viejos. Los policías y los ladrones. ¡Desea prisa, don Dionisio! ¡Ya está todo preparado! ¡Dionisio! Ya está. ¡He encontrado ya el sombrero! Verás que bien te está. ¡Pero Paula! ¡Eres un sombrero de baile! Así mientras que lo lleves puesto pensarás cosas alegres. Y ahómalas por parte. Paula. Yo no me quiero casar. Yo no voy a saber qué decirle a ese señor centenario. Te quiero. Te quiero por lo público. ¿Pero estás llorando ahora? ¡Es que me estás cogiendo un pellizco! Ahí está. Y ahora, el chaquete. Y el pañuelo en el bolsillo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero y la camisa esta! ¿Se llevan así en las bodas? ¡No! ¡Si es que... ¿Cómo es una boda? ¡Oye! ¡Tú lo sabes! ¡Yo no he ido nunca a una boda! ¡Como me acuesto tan tarde no tengo tiempo de ir! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero será así! ¿Sabía? Yo soy la novia. Y voy vestida de blanco, con un vero largo hasta los pies. Y cogida de tu brazo. Y entraremos en la iglesia. Sí. Muy serios los dos. Y al final de la iglesia habrá un cura muy simpático con sus guantes blancos puestos. Paula, los curas no se ponen guantes blancos. ¡Cállate! Habrá un cura muy simpático y entonces los saludaremos. Buenos días. ¿Está usted bien? ¿Y su familia está buena? ¿Cómo sigue el sacristán? ¿Y los monaguillos están todos buenos? Y les daremos un beso a todos los monaguillos. Paula, los monaguillos no se les da besos. Pues yo besaré a todos los monaguillos, porque para eso soy la novia y puedo hacer lo que quiera. ¡Es que tú no serás la novia! Qué lástima que no sea yo la novia, ¿verdad? ¡Papá! Yo no me quiero pasar. ¡Vámonos juntos a achicar! ¡Dom Lioísio! ¡Dom Lioísio! ¡Dom Lioísio! ¡Dom Lioísio! ¡Dom Lioísio! Vaya cabanitos blancos. Ya las criadas están tirando confeti y los camareros tiran minas de pan. ¡Salga pronto, don Dionisio! Sí, ahora voy. No, 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 delante de mí. Yo iré detrás ondeando la bandera blanca con una mano y tocando el cornetín. Es que yo quiero despedirme, hombre. ¿Del cuarto? No se apure, don Dionisio. En los hoteles, los cuartos siempre son iguales. No guardan recuerdos nunca. ¡Vamos, vamos! Es que... Adiós. ¡Teterarí, terarí, teterarí! ¡Viva el amor y las flores! ¡Capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores! ¡Viva usted, Catilista! ¡Marcial, eres el más grande! ¡Fija tu padre! ¡Ulí! Yo soy el señor maldito de toda la policía. Da usted su permiso para que tire otro comercio al suelo. ¡Vamos a ver, amadete! Encantada, caballero. Yo necesito saber por qué hay tanta gente en mi habitación. Ya le he dicho que yo lo que quiero es que me regale usted una cruz. Pero es que estas cosas yo no las puedo regalar, carajo. ¡Viva la muchacha que acepta lo que le dice a Nubi! ¡La serenata de Tosseri! ¡Viva el amor! ¡Alejá!